Para adicionar esta nueva burger, estamos en el Pitch House, el lugar donde nacen todas nuestras ideas. Un espacio superestimulante, que nos ayuda a crear y encontrar siempre nuestra mejor versión. Mario ya tiene listo el horno y yo todos los ingredientes para esta nueva burger. Vamos a hacer una cebolla salada al fosper, con bacon, pepinillos, salsa secreta, un queso cheddar ahumado y nuestro pan brioche francés. Para la carne, nuestra dry-age burger madurada frente a los días. Vamos a por ello. Ya tenemos todos los ingredientes para montar la burger. Pepinillos, nuestra dry-age con queso madurado. Cebolla asada, bacon, salsa secreta Fitch y nuestro brioche. The Nomad Burger by the Fitch.